Hola, mamá. Tengo tan anjo para ti, pero con cito, con cito de la gita, Davila. Es así. Gau batean, eskatean, eta gau datetegin. Gau zoatean, uskea zuegin. Bira, zanuskera, eskade de tagutean. Gau za zuegin. Hola, mamá. Es que se cortó el vídeo sin querer. Pero vida, es así la canción. Pero eso no es que de allá te acuerdas, ¿no? Esta gauzean, pero es otra hora. Gauzean, 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 gauzean. La marran dintare. Pintan, betang lo zean. Ata gauzean, eta gauzean, 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 eskade dint konteku. buscarle de neta escaria de en la calentan jucatea si te ha gustado el vídeo mamá pero mira a ver si te ha gustado tanto mi vídeo tú dame un besito y ya sabes que te hice una sorpresa y para mí pero bueno es una fantástica y también van a ver peluches los mios de grandes el cerdito y también pequeños de peluches bueno mamá chao chao tú a qué hora vas a salir porque ya recuerdas el que te dije porque no sé si está saliendo ahora no bueno me lo va a decir de mi bueno hago mamá tú ven pronto hago te quedo